Queridas hermanas, queridos hermanos, en principio agradecer a Dios por traerme a este recinto y quisiera saludarles a ustedes con profundo fervor patriótico a todos y cada hora de ustedes. Ustedes representan a mi madre, a mis hermanas, a mi hijita, a Alondra. Y por eso estamos acá, agradecerles enormemente y no hay que perder aquel viejo adagio que dice en la tierra, en nuestra tierra, cuando alguien te visita te dicen, pase por la casa y no te llaman al corredor, te llaman a la cocina. Te dicen, venga usted a la cocina, disculpe nomás, la casa es chica pero el corazón es grande. Y alguien contesta y dice, ojalá que la olla sea como el corazón. Entonces, nuestro enorme reconocimiento a ustedes, porque entendemos nosotros y sabemos nosotros cómo se sopla un fogón. Yo soy maestro y la hora del recreo, yo pongo, yo atizo la olla para dar de comer a mis alumnos. Allá no hay presencia del Estado. Y hablando de ollas, yo sé qué se pone a la olla, cómo hierve la olla, qué hora hay que bajarla y a veces nos quedamos rascando la olla, pero queremos que nuestro pueblo, nuestros hijos, nuestros niños no estén como en el estómago vacío. Eso es lo fundamental que están haciendo ustedes, a la cual reconozco y me uno a su lucha. Si hay que arrancar alguna norma, alguna ley, la tenemos que hacer juntamente con ustedes. Queridos compañeros, queridos hermanos, yo recuerdo cuando tenía 11, 12 años, mi padre me hacía alumbrar un costalillo desde Puña hasta Bagoagrande caminando y detrás, en el lado del costalillo, cargaba una olla. Como peón, terminábamos de hacer nuestra faena y en la noche cocinábamos las sabillas y teníamos que trabajar y veíamos cómo en el trajinar también encontrábamos personas, niños totalmente abandonados, como lo hay en este momento, como lo hay aquí en cada rincón del país. ¿Acaso en Lima no cunde la pobreza, la extrema pobreza? ¿No encontramos en la esquina a una madre que tiene, un niño que tiene una taza vacía pidiendo un centavo para un poco de agua? ¿Un poco de agua en el país? ¿Acaso no tiene otro niño dando de lactar y otro bebito a su lado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? Entonces, a nosotros nadie nos va a decir, no nos va a poner el título, oiga, así está la pobreza, así se cocina, así se gesta una olla. Conocemos por dentro, venimos de esa cantera. Yo quisiera agradecerles también a ustedes, porque he visto acá caras conocidas, que en el 2017 se solidarizaron con la lucha y llevaban unos platos de comida a la Plaza San Martín, cuando venimos con los maestros. Y en nombre del magisterio quisiera agradecerles a ustedes por haber luchado, porque no hemos venido nosotros a buscar solamente los frejoles para los maestros, porque hemos venido a arrancar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía, que se acuerden de los niños allá en las escuelas, y de cada una invocación quisiera que estas ollitas y los comedores populares estén en todas las instituciones educativas del país, y que ustedes sean los promotores, los promotores, y que cocinemos junto con los maestros, las maestras, las madres de familia, nos ayuden a orientar en qué diferencia hay entre un alimento, una alimentación y una nutrición. Porque muchas veces podemos poner tantas cosas a la olla, llenamos el estómago, pero no nos nutren. Entonces, algo habrá que agregar, y ustedes son expertos en eso. Entonces, creemos importante que si no atacamos a la necesidad fundamental y natural, que es la alimentación, que seguimos como en la etapa primitiva, que seguimos como en aquellos ancestros donde la sociedad, donde en la aparición del hombre, el hombre lucha por qué? Por tener, ¿dónde se cobijaba? Se cobijaba, pues en una caverna, y que hoy en día ya tenemos, queramos o no, un techo, una casa, pero hay personas que no tienen casa, y estamos vivimos montonados en una sola vivienda, aún no tenemos, satisfecha esa necesidad. Y en otra necesidad luchamos por una tecla, por un vestido, pero hay gente que vive desnudos en la calle, con la misma ropa, que pernoctan y ahí están, desamparados. Y lo otro es la alimentación. Nosotros podemos tener todo el espíritu, toda la voluntad, pero tienes al otro lado que la autoridad está esperando que te organices, y vayas a pedir una norma, una ley, un derecho, para cubrir una gran necesidad, que es la alimentación. ¿En qué? ¿En dónde estamos? O sea, tienes que mendigar, tienes que irte a la calle, a luchar, a gritar, a golpear ollas, llevar tu plato, a gritar ahí, para que te den una opción para satisfacer una necesidad, siendo un país tan rico, siendo un país enormemente rico. En la sierra, en los centros poblados, lo que usted me diga, que no puede poner a la olla, allá en la chacra se pugen los alimentos. ¿O no? En los centros poblados, en los caceríos, en la sierra, en la selva, el esfuerzo del hombre, no se ve reconocido por el Estado, se pugen los alimentos. ¿Por qué? Porque no hay una política verdadera de descentralización, y no se ha atacado a este problema que es la infraestructura vial. Hay que hacer que las carreteras estén totalmente óptimas, en la firmada de todos los centros poblados del país, para que esos alimentos lleguen frescos, sanos y baratos a las ollas comunes, a estas ollitas, a los comedores populares de Lima y en todas las regiones. Creemos importante que si no canalizamos esto, hay que ver de qué manera, qué cosa también ponemos a la olla. Ustedes se dan cuenta que en ninguna ollita falta el arroz, pero se han dado cuenta que el arroz se cultiva desde el momento que nosotros vamos a preparar el terreno, la chacra, del momento que preparamos, fangueamos la tierra, ese barrito para poner la semilla, antes de poner la semilla, le ponemos un veneno recontra fuertísimo a esa tierra. Yo sé sembrar el arroz. Germinamos la tierra y ponemos ahí, y cuando está botando el botoncito la semillita del arroz, otra vez le pones insecticidas, pesticidas. El arroz es el alimento que más insecticidas y venenos tiene. No olviden eso. Y luego es la papa. Entonces, arroz y papa son cositas que hay que ir incrementando, de qué manera también. Por eso es que hoy en día el nivel de vida también es, hay que preocuparnos por eso. Entonces, yo conversaba con los maestros, y eso no es una zona, no es una situación, hay que analizarla. Hablaba con mi maestro, el profesor Oscar Gómez, cuando éramos niños, y recientemente nos hemos encontrado, y me dice, este Pedro, ¿recuerdas en aquellos años cuando eras niño? En el salón, era escaso encontrar a un niño o a un gordito. Todos éramos flaquitos, corríamos, saltábamos, nos alimentábamos, hacíamos deporte, todo. Pero me he dado cuenta que para estos años, hoy sucede lo contrario. Hoy es difícil encontrar a un flaquito. ¿Por qué? Porque hay que ver qué tipo de alimentación también estamos llevando al estómago de los niños. La calidad de alimentación. Una cosa es que usted se alimente, se llene, pero otra cosa es qué cosas estamos comiendo. Hay que priorizar, y de acá una convocatoria, a todos nuestros hermanos profesionales de la nutrición, a los hermanos de salud, que no solamente hay que ver qué cosas metemos a la olla, sino qué cosas vamos a comer. Prioricemos por eso, porque primero cuidando la salud de ustedes, porque muchas veces el cáncer entra por la boca, entra por la boca lo que estamos comiendo. Hagamos un índice, por ejemplo, cuántas personas, cuántos compañeros, cuántas hermanas, cuántos compatriotas, hoy están con cáncer al estómago. Y encima, tienes a un Estado que abandona en el sector salud. Por eso, mi compromiso de hacer realidad este hospital en el paradero 10, en San Juan de Luriancho, para que de una vez por todas atendemos este compromiso, porque la alimentación tiene que ir de la mano con la salud. Tiene que ir de la mano con la salud. No podemos descuidar ninguna de las dos cosas. Y encima, la educación. Para nosotros, la prioridad es la educación. Si no educamos a nuestro pueblo, para que el pueblo, la juventud, las madres, la juventud, los niños sepan, si no saben por educación qué cosas están alimentándose, entonces estamos mal. Un pueblo educado se alimenta mejor. Un pueblo educado transita mejor. Un pueblo educado jamás se ha engañado. Compañeros, hermanos, yo me siento como en casa. Compañeros, hermanos, yo he visto marchar las ollas a diferentes espacios del país. Yo he visto marchar sonar las tapas de las ollas en un país tan rico. Mientras acá las madres se organizan, el pueblo se organiza para llevar un bocado a su familia, hay otros en la opulencia que han firmado convenios con grandes empresas que se llevan la riqueza y se siguen llevando. Mientras nosotros estamos acá, ustedes en este momento, ¿cuántos trailers en este momento se están llevando la riqueza del país? Y se siguen robando las 24 horas. Y cuando queremos poner ese dedo ahí, salta la pus. No, es terrorista. Es comunista. Te van a quitar tu casa. Que rato dicen, ya te va a quitar tu olla. Entonces, compañeros, acá las cosas claras. Un campesino, un hombre del pueblo no le puede robar al pueblo. Una persona que vive del sufrimiento no le puede robar a otro que está procediendo, trabajando y haciendo un gesto para su familia. Pero también hay necesidad de que también en las organizaciones hay que limpiar las cosas. Yo he visto dirigentes que se aprovechan de la masa. Hay dirigentes en algunos lugares que llevan el nombre y hasta se comen los alimentos en nombre de los que tienen hambre. Esas cositas también hay que cuidar. Yo he sentido también en mi propio gremio. Y veo también a veces en las organizaciones sindicales, populares, colectivos, que es momento también de separar la paja del trigo. Por eso es necesario que hay que asumir también. Y por eso, compañeros, pero también lo vamos a señalar directamente con el dedo. Es necesario convenzarnos, conversar. ¿Sabes qué? Tú estás mal. Conversemos. Todo el mundo también no podemos equivocar. Pero si lo hacemos por costumbre ya nos convertimos en rateros. Entonces eso no puede ser así. Compañeros, algo importante. Uy, ustedes, ayúdanos a impulsar este gobierno que es un gobierno que venimos de la punta del cerro. A nosotros nadie nos va a enseñar cómo se cultiva un maíz, una papa. Sabemos cómo se coge una lampa, cómo se cultiva, cuándo se siembra, cuándo se desirve, cuándo se cosecha. Y lo que se cosecha tiene que ser para nuestras ollas, para nuestros hijos, para la juventud. Que los jóvenes, los niños y nuestros infantes no estén nunca más con el estómago vacío en las aulas. Que las personas que están allí en los hospitales les den oportunidad a la soya y a los comedores populares para alcanzarles, aunque sea, aunque sea un vaso de agua desde estas ollitas. Hagamos un recorrido, hagamos una cruzada para darle una alimentación, un flujo, aunque sea un plato de comida a las personas que están por un bocado de comida en los hospitales. Entonces, más allá, compañeros, de una campaña política, es la necesidad del pueblo. Si ustedes nos encargan en este gobierno, pasaremos nosotros a salir a la posta de acá a cinco años y seguirá nuestra lucha para saciar el hambre del pueblo en el lugar donde estemos. Pasando el gobierno, seguiremos con ustedes, porque el hambre no tiene, no tiene etiqueta política, igual que el dolor de barriga, no está esperando que venga el de la izquierda, el de la derecha o el del centro para salvarme. Entonces, tenemos que pensar que las necesidades de la persona son necesidades y estamos acá para poner el pecho. En ese contexto, nos ratificamos una vez más que a nosotros nadie nos va a quebrar la mano en esta lucha por recuperar el gas de camiseta para todas las familias del pueblo. Queridos compañeros, nadie nos va a quebrar a nosotros la mano cuando queremos recuperar la economía del país, la riqueza del país para distribuirlos no solamente a las ollas comunes, sino también para que estas madres que son ustedes también arranquemos un presupuesto para ver también que las personas que consumen los niños en los comedores populares se haga un programa nacional a detectar en tiempo las enfermedades. ¿Cómo es posible, compañeros, que en un gobierno, en un país tan rico, el Estado esté totalmente de espaldas y no atienda a la salud del pueblo peruano? Y lo ha demostrado esta pandemia. Esta pandemia ha calateado al viste viejo y corrupto Estado frente a su pueblo. Por eso estamos acá. ¿Cuánto le ha costado a usted una mascarilla? Y en plena pandemia. ¿Cuánto cuesta un balón de oxígeno? ¿Cuánto cuesta una pastilla? Entonces, lo que tenemos que hacer es que la salud se convierta en un derecho constitucional. Que el doctor, los médicos, ya no lo estén esperando al enfermo. Porque el gobierno, los gobiernos en el Perú, lo que se ha hecho es gastar el dinero y hacer un problema, un programa de salud cuando la enfermedad ya está en el cuerpo, cuando ya estás con una enfermedad en tercera etapa, cuando estás a un paso de que te recojan en tu bolsa negra. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la salud sea un derecho con carácter preventivo. que se detecte a tiempo las enfermedades de todas las personas y ahí poner a acercar el Estado al enfermo, el Estado al barrio, el Estado a la casa, a la familia. Y no al contrario, que el enfermo busca el Estado, que el enfermo busca la aposta. Ambas cosas tienen que ser importantes, la educación, la salud, la alimentación. Más allá de firmar documentos, yo creo que hoy tenemos que convertirla al peruano en un ciudadano con derechos constitucionales. Yo les pregunto acá, levántenme la mano algún compañero o alguna persona idónea, ¿alguno de ustedes ha participado en la elaboración de la Constitución del 93? ¡No! A ver, ¿hay alguien acá? ¡No! ¿Y saben por qué ustedes nos han negado? ¿Por qué no aparece el Estado cuando nos enfermamos? ¿Por qué no aparece el Estado cuando el niño está sediento de educación? ¿Por qué no aparece y se trafica en campaña política sabes qué? Voy a darte tu lote. O sea, con la vivienda, con un derecho constitucional, se trafica y se negocia políticamente. La vivienda tiene que ser un derecho constitucional y no solamente darle su propiedad, darle un título de propiedad, hay que encaminar un programa riguroso y responsable de vivienda a los hombres y mujeres de esta patria, hombres que han venido dejando su tierra, su familia, y están arriba en la punta del cerro. El agua no puede ser un servicio, tiene que ser un derecho constitucional, tiene que ser un derecho para la producción. Entonces, yo decía, por ejemplo, ¿cómo es posible? Tienes el arroz, tienes el fideo, tienes el azúcar, tienes la olla, tú no tienes agua. No hay agua ni de agua. Y resulta más caro, decía, un balde de agua por acá, por Mariátegui, donde está la familia. Yo radico en San Juan de... Yo radico en Mariátegui, por el arco, ahí nomás, está la familia. Muchas gracias. Y vemos más alimento al cerro, por el estadio. Cuando nombramos el balde de agua, resulta más caro que toda esa piscina que tiene la gente en Irablores, ¿o no? Entonces, el agua tiene que ser un derecho constitucional. Compañeros, hermanos, hagamos de este gesto una situación que tenemos que convertir en derechos constitucionales y no sean más nunca servicios. ¿Por qué no se tiende? Porque justamente en esta constitución dice que la educación, la salud, es un servicio. O sea, sánate si puede, sálvate si puede, si tienes dinero. Con este gobierno no, nunca más podemos hacer esta cosa. Compañeros, hay mucho por hacer, tenemos toda una agenda y acá voy a otro espacio donde estamos. Pero queremos, hermanos, más allá. Compañeros, San Juan del Urigancho debe dejar de ser ya un distrito que se ha manipulado políticamente. Acá, en San Juan del Urigancho, debe tener su presupuesto y debemos gestar. Hoy vamos a tomar la palabra a muchos ciudadanos para que a partir del 28 de julio personalmente asumiremos este clamor del distrito y ingresaremos y ingresaremos a la bancada de Perú Libre para gestar que sea la primera provincia creada por Perú Libre en la vida para aceptar que tenga su verdadero presupuesto. ¡Viva San Juan del Urigancho! ¡Viva las solitas guerreras! ¡Viva los comodores populares! ¡Viva los hombres y mujeres de esta patria! ¡No más pobres en un país rico! ¡Palabra de Maestro!